Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en Confianza. Iniciamos. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos iniciando la semana casi terminando el mes de julio. Y hoy es lunes, por lo pronto, lunes 29 de julio del año 2024. Ara Rangel está de vacaciones, así es que le deseamos que se la pase muy, pero muy bien y muy contenta esta semanita que no va a estar con nosotros. Reiniciando el próximo lunes. Por lo pronto, acompáñennos, la vamos a pasar bien, miren, de verdad esto se va a poner bueno. Felicidades a los del cumpleaños, gracias por acompañarnos los amigos a través de radio de 100.3 de FM, a través de AM de 1200, de AM todos los amigos que nos ven en Jalpan de Serra. Gracias por acompañarnos, por supuesto, y a través de televisión de Canal 10, dependiendo de la cablera. Y los que nos siguen vía streaming con www.rtq.mx, aquí estamos. Ara Rangel la encuentran en sus redes como Ara Rangel Oficial y a una servidora, como siempre, a sus órdenes en confianza con Amelia. Fíjense que hoy tenemos un qué tal, como todos los días, como todos los días iniciamos el programa, con una sugerencia de qué tal si hoy y también, bueno, pues aprovecho para agradecer a todas las personas que nos envían sus sugerencias para el día de hoy. Porque, pues, día a día vamos viendo cosas que decimos, qué tal si colaboramos un poquito, lo que usted ve, a lo mejor nosotros no lo hemos visto y entonces así se va enriqueciendo el programa, igualmente con todas las frases que nos mandan. ¿Qué tal si hoy dedico un tiempo exclusivo para platicar con un adulto mayor? A lo mejor muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué hemos estado hablando de adultos mayores? Bueno, porque a nivel mundial el Día del Abuelo lo festejamos la semana pasada y a nivel nacional tenemos el Día del Abuelo el 28 de agosto y, bueno, pues, se ha decidido que agosto es un día donde se habla, se aprecia, se apapacha, se valora a los adultos mayores, a los abuelitos, a los viejos. Y lo digo con todo respeto porque ahora que estamos con ese miedito a tocar el idioma porque no se nos vayan a ofender, a ver, si eres niño eres niño o se ofende un niño, no, ¿verdad? Si eres adolescente eres adolescente y si eres viejo eres viejo y si se dice con el respeto necesario, como lo decimos aquí, pues felicidades a los viejos que estamos festejando simplemente la vida. Y por qué el qué tal si hoy tiene que ver con hacer ese tiempo para escuchar atentamente a los adultos mayores, a los viejos, a las personas que pasamos de 60 años, porque créanme que es muy importante para todos nosotros, para todo el ser humano, pero hay una edad en la que es importante tener una oreja que nos oiga, que no nos juzgue, que no nos regañe. Y luego los hijos se voltean los papeles y yo no sé si cuando los papás los regañaban, cuando eran niños, ahora los niños que ya son adultos regañan a los papás de y que no se te caiga la sopa y camina derecho y enderezate y no sé qué y no te pares así, no te sientes de aquella manera. Y entonces reciben muchos regaños, muchos de los viejos que gracias a ellos estamos aquí. Qué tal si hoy nos volvemos un poco esa escucha, pero esa escucha atenta que necesitamos los viejos que necesitan todas las personas de la tercera edad. Ahí está la sugerencia para el día de hoy, pero también tenemos un efeméride, un efeméride que pues yo no sé si alguien o mucha gente no conozca, pero me parece que la mayoría sabemos quién es Vincent Van Gogh, este gran, gran pintor, lo que a lo mejor no muchos sabemos es que fue totalmente autodidacta. Nadie le enseñó en su vida, tomó una clase de pintura, nadie le dijo mira el pincelito se toca de esta manera. No, este destacado pintor de los Países Bajos, completamente autodidacta, fue una figura clave de su época en el mundo del arte. Aquí estamos viendo dos de sus principales obras, dentro de muchísimas, pero pues es considerado uno de los artistas más prolíficos de su tiempo, porque pintó, 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 de verdad, muchos años de su vida lo dedicó a pintar, pero era también un pintor, y lo vemos en su arte, un pintor atormentado, un pintor incomprendido. Y precisamente esta inestabilidad de su carácter y sus vaivenes emocionales marcarían su estilo artístico. Y cuando les digo vaivenes y vemos esta obra, pues, de las más importantes, de las más conocidas, como La Noche Estrellada, pues se ve el vaiven de su carácter, de esa vida, pues, incomprendida que tuvo, incomprendida y atormentada. Estas variantes emocionales, bueno, pues, marcarían el estilo artístico de Van Gogh, conocido más tarde como post-impresionismo. Entre sus obras más famosas se encuentran, justo lo que estamos viendo a la izquierda de sus pantallas, les cuento a los amigos de radio, La Noche Estrellada, Trigal con cuervos, El viñedo rojo, así como sus ya conocidos autorretratos, que es el que vemos del lado derecho de las pantallas. Falleció un día como hoy, nada más que en 1890, ya tiene algunos años. Y hoy vemos en muchísimas prendas, inclusive de vestir, las pinturas de Van Gogh. En bolsas de mano, en todo, en manteles, en muchísimas prendas de vestir. Y muchos adornos vemos, pues, estas obras maravillosas de Vincent Van Gogh. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy? Va a estar buenísimo. Atención, papás que están embarazados. Me encanta eso de que ahora se embarazan los papás. Bueno, papás embarazados, ¿por qué consultar al pediatra? Van a decir, pues, el chamaquito todavía ni nace. Pues sí, hay que consultar al pediatra antes de que nazca. Y hoy vamos a platicar. Me encanta que esté con nosotros y me encanta que esté en Querétaro, un médico reconocido a nivel internacional y que llega a vivir a Querétaro, pues, para ampliar esta oferta médica que tenemos, afortunadamente. Y nos viene a platicar Salvador García, este pediatra maravilloso, justamente de la importancia de que antes de que nazca el bebé necesitamos una consulta prenatal. Así es que Salvador García Velasco estará con nosotros esta mañana. Ricardo Rabel, vamos a hablar de un librazazazo de Ángeles Mastretta. Esto se llama Mal de Amores. Lo han leído, si no, aquí vamos a platicar un poquito de qué se trata esta gran obra de Ángeles Mastretta. Alicia Vega es sexóloga. Y el día de hoy vamos a platicar de erección. Así es que trastornos en la erección. Vamos a ver, se va a poner esto interesante. Y por otro lado, si usted tiene quemaduras, heridas en la piel, hay una sociedad interesante que atiende estos problemas. Convierte la grasa en músculo. De verdad se puede, Susy Torres. Ella es médico, es doctora, tiene la especialidad en medicina del deporte y nutrición. Así es que nos viene a platicar de esto. Eddie Browns, Facelift. Y si le subimos acá y el párpado ya se cayó y si le jalamos por el otro lado, bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con esto. Cristian Castillo en el espacio de espectáculos. Y lo más importante es que usted nos acompañe. Nuestros números telefónicos que están a su disposición, 442-238-5255 para que nos llame cualquier duda, cualquier pregunta sobre los temas que ya saben que vamos a tocar el día de hoy. Y por otro lado, si quieren mandarnos mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Vamos con la frase que tiene mucho que ver con el Dalai Lama, nada más porque él lo dijo, pero tiene que ver con esta resistencia a aceptar las cosas que no se pueden cambiar, carambas. Es que no me gustó mi pasado. A ver, cámbialo, a ver cómo le vas a hacer. Acepta, dijo el Dalai Lama, acepta. No es resignación, simplemente acepta las cosas, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Ah, pero de aquí en adelante sí se puede cambiar. Bueno, pues entonces manos a la obra, pero con el pasado, pues acepta. Y lo mejor del pasado es que ya pasó. La importancia de la consulta prenatal con este tema. Comenzamos. El doctor Salvador García Velasco está con nosotros, él es pediatra, y nos da de verdad un placer, un gusto enorme que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchas, muchas gracias. ¿Por qué consultar a un pediatra si no ha nacido el bebé? ¿Cuál es la importancia? Porque es una oportunidad maravillosa de que se establezca una comunicación bilateral de ida y de vuelta con respecto a las dudas, incertidumbres, inquietudes que tienen los futuros padres con respecto a su bebé, sobre todo si son primerizos o si desafortunadamente haya habido alguna pérdida perinatal previa también, por ejemplo, o si existe algún riesgo, por ejemplo, también de algún parto prematuro que se pueda dar. En fin, son varios aspectos de los cuales debemos estar muy pendientes nosotros los pediatras y hacer el equipo junto con el ginecólogo es fundamental también. ¿Qué preguntas hace a un matrimonio que llega a consulta o a una madre embarazada que llega a consulta? Cuando digo que es maravillosa la oportunidad es porque partimos muchas veces de cero. Sí. Hoy hay muchísima información a través de las redes, sí, por supuesto, eso no se puede negar de ninguna manera. Pero no todo es real, luego se lleva uno cada sorpresa. No todo es real y por otra parte también cada quien tiene su particularidad, tanto de su embarazo como de la pareja, como del producto del bebé que va a llegar. Todos los bebés, aún siendo hermanos, son diferentes, todos los embarazos son diferentes, todos los partos son diferentes. La ventaja del particularizar, el personalizar la atención hoy para nuestros pacientes, parte de ahí también desde el momento en que ya estamos individualizando y dándole su lugar específicamente a ese bebé que va a llegar. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, yo partiría desde el momento en que les pregunto si saben cómo va a ser la dinámica del parto, por ejemplo. Si saben dónde hoy entran afortunadamente los papás al parto, antes no entraban. ¿Ya no se les desmayan los papás? No, bueno, procuramos que no. ¿Por qué antes decían que se desmayaban los papás? Procuramos que no se desmayan. Sí, sí, sí. Llega a suceder, sí, por supuesto, pero estamos muy pendientes de ellos y tenemos ahí una silla también para ellos. ¿Y es bueno que entre el papá? Es bueno que entre el papá porque es la familia, la familia es el papá, la mamá, o sea, es el equipo que produjo, que logró afortunadamente que tengamos un nuevo ser hoy en nuestras vidas. Entonces, por supuesto que tiene que estar el papá cuando, por ejemplo, también hay algún otro evento quirúrgico y podemos tener la oportunidad de estar, igual no adentro porque luego también es un poco traumático. Claro. De acuerdo al tipo de paciente. Pero cuando la persona sabe que está ahí su ser querido, y en este caso sobre todo, que estamos hablando de que es un evento maravilloso, hermoso, la llegada de un bebé es un evento maravilloso, hermoso. Te voy a decir que cuando el bebé va a nacer, en el momento cuando ya está a punto de nacer, podrá haber música en el quirófano, podríamos haber estado platicando hasta antes de que naciera el bebé. Cuando el bebé llega, en ese momento se hace un silencio impresionante, el ginecólogo le da al pediatra, al bebé, y entonces lo que está esperando el ginecólogo, pero no solamente el ginecólogo, sino las enfermeras, el personal que esté ahí ubicado en ese momento, y obviamente los padres de familia, que el bebé llore. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual el bebé ya está oxigenándose, y eso ya nos da la certeza de que va a haber una adecuada evolución durante esos primeros días, y durante toda su vida, cuando un bebé llora, se está oxigenando. ¿Y se está oxigenando qué? Su cerebro, su corazón, su hígado, los órganos más valiosos con los cuales tenemos. Es el yes de ese momento. Sí, todo salió bien, ya lloró el bebé. De hecho, hay una calificación que se llama APGAR. El APGAR valora la frecuencia cardíaca del bebé, lo hace el pediatra, por supuesto, esta evaluación. Valora la frecuencia respiratoria, el color de su piel, nacen con las uñas moraditas, porque todavía no se oxigena bien, no se calienta bien el bebé, lo cual no quiere decir que tenga algún problema cardiovascular, por ejemplo, habrá que explicarlo también eso a los papás. Y eso hay que explicárselo en esa primera consulta. La primera consulta sirve para eso, precisamente. Primero, para que conozcan si el pediatra va a ser o no va a ser de su confianza. Va a haber o no va a haber clic desde el primer momento, porque a nosotros los pediatras nos recomiendan muchas veces el ginecólogo, y somos parte de un equipo de ese ginecólogo. Pero tiene que haber esa comunicación y esa química que dicen los chavos, ¿no? Sí, si no hay química, no vas a estar tú en la sala de parto. Y este es el momento donde la información, la comunicación, donde finalmente partimos de que somos iguales. Yo con una experiencia, obviamente, en lo que estoy platicando, pero ellos van a... tienen el producto más maravilloso de su vida. Sí. Y ese producto más maravilloso de su vida, bueno, pues vamos a cuidarlo juntos, vamos a hacer un equipo. Tienen que estar enterados e informados con respecto a las cuestiones más generales o con los detalles más frecuentes con los cuales se van a enfrentar. Por ejemplo, el baño. ¿A qué hora van a bañar al bebé, por ejemplo? Pues va a depender sobre todo también de cuáles son las actividades de la familia. Generalmente la primera semana es a mediodía para que no tenga frío el bebé, pero finalmente se van a ir acomodando ellos también con respecto a los horarios. ¿Qué hacer con respecto a la lactancia materna? Que es maravillosa la lactancia materna. Sí, recomendable 100%. No hay ningún sustituto que llegue a acercarsele nada con respecto a la calidad, al contacto, a la vivencia, al amamantar a su bebé. Sí. Nosotros procuramos, ya hoy hay una técnica que se llama amamantamiento temprano, donde al bebé al momento de nacer y una vez que ya le aspiramos sus secreciones con una perilla, nada que sea tortoso ni mucho menos, el aterrizaje de ese bebé yo lo comparo con un aterrizaje. A mí no me gustan los aterrizajes donde hay turbulencia y donde me estoy agarrando del asiento de enfrente porque ya sé que va a haber... Sí, el bebé tiene que tener un aterrizaje suave, suavecito. Todo el equipo tiene que trabajar para que este aterrizaje sea suave. Y entonces... ¿Y debe aterrizar en el pecho de la mamá después de la aspiración? ¿O qué tan temprano debe ser ese apellido? Si el bebé ya vimos que ya respiró, ya lloró, que está con un buen tono, que está con llanto fuerte, se lo podemos y se lo pasamos ya a la mamá para un amamantamiento temprano. Y entonces eso va a dar pie a que tengamos éxito la mayor de las veces con el amamantamiento, con la lactancia, cosa que desafortunadamente no en nuestro país, sino en el mundo, es entre un 20 y un 30% solamente el éxito que se tiene con la lactancia materna. ¿Cuándo es algo natural? ¿Cuándo es algo natural? ¿Qué debería ser? Cuando todos... ¿Cuántos millones tenemos alimentándonos? Imaginémonos que no hay ningún sustituto de la leche materna. Ajá. ¿Cómo alimentaríamos a nuestros bebés? Pues a través precisamente, obvio y lógicamente a través del seno materno básicamente. Entonces, esto nos da pauta para que tengamos el amamantamiento exitoso a tiempo y el contacto que tenga piel a piel la bebé con su bebé es algo que no tiene precio. ¿Cuándo debe ser esta consulta pediátrica antes del nacimiento? La consulta pediátrica prenatal es variable, pero entre la semana 28 y la 36. Si nos acercamos más hacia la 36, corremos el riesgo de que el parto sea prematuro y entonces ya no habría consulta prenatal. ¿De la 28 a 36? ¿De la 30 a la... De la 30 a la 32 estaría perfecto. Hay que llevar algo, ahora que están tan de moda los ultrasonidos, una duda, ¿los ultrasonidos no le afectan al bebé? En lo más mínimo. Nada, porque es algo que nos han preguntado. En lo más mínimo, yo categóricamente en mi experiencia podría decir que en lo más mínimo los ultrasonidos afectan, porque hoy también hay muchísimos problemas de, no muchos, pero sí hay enfermedad por reflujo gastroesofágico en los bebés y eso se le ha achacado a que los ultrasonidos... ¿Es que son los ultrasonidos hoy alguna vez? No. En mi experiencia, que es por lo que vengo aquí con ustedes, no. ¿Deberían de llevar el último ultrasonido o los ultrasonidos con el pediatra? No, no, porque tenemos comunicación perfectamente con el ginecólogo, que formamos parte de su equipo. Él ya nos dijo, oye, te voy a referir a la familia García. O lana, ya sí. Van a tener su bebé, tiene tantas semanas de gestación, es primigesta o ya tiene otro bebé, cosa que también es muy importante que lo sepamos y que también forma importante, es algo importante para nosotros en la consulta prenatal, que sepamos los antecedentes. ¿Y si tuvo algún problema en el parto con algún otro de los hijos? Si hay diabetes en la familia, si hay hipertensión, si hay productos, incluso si es un embarazo múltiple, si son gemelos o son triates, son embarazos de alto riesgo por definición, y hay que estar muy pendientes de estos bebés. ¿Y la edad puede considerarse de riesgo? ¿Muy chiquitos o muy grandotes? ¿Pocos años de los papás o muchos años, sobre todo de la mamá? Los extremos, los extremos. Las madres adolescentes son un embarazo de alto riesgo. ¿Hasta qué edad se considera adolescente? Adolescentes hasta los 17, 18 años. O sea, los de 40 ya no niños, ya váyanse a su cama, independícense. Y cada vez más también, cada vez más, antes no lo veíamos, hoy vemos a madres gestantes de mayores de 40, de 50 años. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y sin problemas. Sí, muchas mujeres que le dan también prioridad en un momento a su vida profesional, que quieren ser exitosas y por qué no serlo. Claro. Reservan un poquito ya también el tiempo para poderse embarazar. Hoy vemos a madres entre los 40 y los 50 años que por supuesto hay que tener los cuidados necesarios para evitar y limitar los embarazos de alto riesgo como tal o alguna malformación que también tenga el bebé. Porque sabemos también que desafortunadamente pueden estar asociados en la edad, tanto a la temprana edad de gestación en las adolescentes como en las personas mayores de 40 años. Que me llamaban añosas y las mamás decían, no me digan así. Sí, que puede haber alguna circunstancia con el bebé. Sí. Pero la verdad que todo bebé, todo bebé, no importa las características del mismo, es una maravilla para la llegada al núcleo de la familia donde va a estar. Sí, es como el milagro de la vida que ustedes ven en su diario, ¿no? ¿Se deben o se pueden, o usted qué opina del tema de congelar los óvulos de la mamá para embarazarse mucho después? Sí, sí. ¿Es lo de hoy? ¿Ya llegó? ¿Es la ciencia? Es la ciencia, la tecnología. Ha avanzado la ciencia muchísimo. Esto antes no lo hubiéramos imaginado siquiera o lo hubiéramos visto en una película de ciencia ficción. Sí. Hoy es una realidad, hoy hay muchísimas, yo podría decir, no, no tengo los datos estadísticos. Pero hay muchas. Pero sí que es una realidad de que hay mujeres que conservan, que congelan sus óvulos y llegado el momento en el cual deciden ser madres, están los óvulos congelados y entonces los productos, los bebés, tienen las mismas características que se los hubieran tenido al momento en que fueron sustraídos esos óvulos, sin ningún problema. Pero a usted sí le ha tocado que de manera natural tenga una mamá muchos años y tenga un bebé perfectamente normal. Sí, 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 sí. Digo, también es cierto que no son... ¿No sería lo ideal, lo recomendable? Tenemos que ubicarnos en la vida de cada uno de nosotros. Claro. En nuestros intereses y nuestras necesidades y lo que queremos llegar a lograr. Entonces, particularizando, pues ella quiere y puede además hacer ese... El congelar óvulos se puede. Congelar sus óvulos, hacer ese procedimiento y entonces, pues adelante. Vamos a hacer una pausa, regresamos con usted. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta que hacer, 442-238-5255. Si prefiere mandar mensaje de WhatsApp, 442-676-0392. Está usted aquí en Confianza. Regresamos. Estamos de vuelta. Continuamos con el doctor Salvador García y estamos justamente hablando de esta primera consulta prenatal. Primera o a lo mejor es una sola consulta prenatal antes de que nazca el bebé. ¿Qué puede detectar en esta primera consulta? ¿Por qué llevarlo? Yo haría énfasis. Sí. Y voy a contestar la pregunta, por supuesto, a la relevancia, a la importancia que tiene la consulta pediátrica prenatal. Es una oportunidad, como ya comentábamos, para que conozcan al pediatra. Para el pediatra que conozca a su futuro paciente. Y además que esté ya previendo, previniendo el hecho de que tal vez haya algún embarazo con diabetes gestacional y que el bebé pueda tener problemas de peso al nacer, por ejemplo. Y problemas de glucosa, de glicemia, ya sea que tenga baja la glucosa o que tenga la glucosa elevada. Problemas de hipertensión también que tenga la madre que puedan repercutir también en el bebé. O cuando existe la historia previa de embarazos, donde también ha habido ya embarazos de pretérmino, el pediatra tendrá toda la oportunidad de actuar con tiempo, de prevenir, de preparar la sala de parto, el quirófano, ya entendiendo que va a tener que tener algún otro tipo de actividad. No la actividad regular, rutinaria, que tenemos de alguna manera con respecto a la atención de un bebé recién nacido sano. Pero cuando hay alguna circunstancia que tú ya detectaste en la consulta prenatal de algún riesgo de ese bebé, tenemos todos los elementos afortunadamente para delimitar y para actuar oportunamente y que no se dé ninguna circunstancia anómala con el bebé. O sea, la diferencia es mucha. Es, es, es. Sobre todo cuando haya muchos problemas. Y también el hecho de que tú le transmitas, tú médico, tú pediatra, le transmitas a la familia la confianza que tienes en que va a ser un nacimiento donde somos un equipo. Donde no estoy yo sentado en este momento aquí, en este sillón, y ustedes están en el otro sillón. Somos equipo, somos parte de un equipo que va a permitir, que va a lograr que ese bebé llegue en el mejor momento sin turbulencia y donde tengamos la certeza de que todo va a ser el primer minuto y más importante de su vida para que finalmente tenga un desarrollo absolutamente normal. Yo les transmito algo a las madres, a la mamá específicamente y la miro a los ojos y le digo, confía en ti, no hay nadie mejor para tu hijo que tú. Nadie, 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 nadie te va a superar ni va a ocupar tu lugar. Estás apenas en la etapa incipiente donde vas a aprender, también es cierto. No pretendamos que ya sabemos todo, puesto que cuando llegas tú al primer año de primaria, no te vas a poner un examen de sexto año de primaria. De alguna manera es así el ser padre. ¿Van a seguir con dudas? Sí, por supuesto que van a seguir con dudas. ¿Qué padre? De los que hemos sido padres, no tenemos dudas o no, o hemos hecho todo bien alguna vez con nuestros hijos. Por supuesto que no, pero démonos la oportunidad de que nos equivoquemos, pero también equivocándonos, pero con información y esto va a permitir que ese momento y esa vida y ese bebé tenga el mejor lugar para llegar con esta familia. Si alguien que nos está viendo que diga, tengo mi ginecólogo, pero quiero que tú me atiendas como pediatra, ¿se pueden comunicar contigo? Sí, como no, con mucho gusto. O sea, sí entiendo que hay equipos, pero también abierto absolutamente a formar parte de... Les voy a dar el teléfono, si me permites, del doctor Salvador García Velasco, cincuenta y cinco cuarenta y ocho veintidós, cincuenta y dos noventa y tres. Tenemos problemas con internet, yo no sé si es la zona, tú también, Ricardo Raúl, no sabemos, parece ser que algo pasa con internet. Así es que les repito el teléfono, cincuenta y cinco cuarenta y ocho veintidós. Ahí apareció, bendito sea Dios. Cincuenta y cinco cuarenta y ocho cincuenta y dos. Veintidós. Veintidós. Otra vez, cincuenta y cinco cuarenta y ocho veintidós cincuenta y dos noventa y tres. Y te encontramos en. En el. En el. Hospital Ángeles. Hospital Ángeles Centro Sur. Ángeles de Centro Sur. Doctor Salvador García Velasco, muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos mucho. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos con Ricardo Ravel, director de la Asociación de Libreos de Querétaro, con un libro a Zazazaz o de Ángeles Mastreta, Mal de Amores. Vamos con él. Lo leí hace muchos años, pero me acuerdo que me encantó. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días, Amelia. Buenos días. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Mal de Amores. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Mira, esta es una novela, está catalogada como una novela costumbrista, pero a mí me gustaría catalogarla como una novela histórica y costumbrista. Ángeles Mastreta es una autora que se ha dedicado a criticar muchas de las cosas que han sucedido en nuestro país. Ella es poblana y de la forma de comportarse de la sociedad. Tiene muchos títulos importantes. Arráncame la vida es uno de los más conocidos. Sí. Sí. Se hizo película muy famosa. Y este de Mal de Amores es un libro que me llama mucho la atención porque nos narra Ángeles Mastreta desde la época pre-revolucionaria. Es una chica, Emilia Sauri, que es la protagonista de esta historia, pero nos empieza a narrar desde sus abuelos como sus abuelos paternos, cómo se establecieron en Isla Mujeres, en Yucatán, huyendo de la guerra que había en la península, la guerra de castas. Se refugiaron ahí en la isla, empezaron a crecer. Su hijo Diego, que sería el papá de Emilia, es un poquito, nos vamos a confundir un poco ahí, pero es la narración. Diego empieza a crecer ahí en Isla Mujeres. Después tiene la cosa natural de dedicarse a los oficios. Atiende a su madre en un parto y empiezan a buscarlo otras mujeres ahí para que los ayude, hasta que de repente atiende a una mujer que le había golpeado un fulano que llegaba por ahí. Lo secuestran, se lo llevan a Europa y él, en lugar de decir, híjole, qué tragedia me pasó, dice, qué mundos voy a conocer. Entonces se va a Europa, conoce... El vaso medio lleno. Exacto. Aprende cuatro idiomas, vive en varias ciudades y después regresa a México, después de un tiempo. Y a la hora de llegar a Veracruz, ve a una mujer así casi llegando, ve a una mujer de la que se enamora perdidamente y empieza a buscarla. Esta chica, que ahorita se me fue el nombre, es la mamá de Emilia y se enamora perdidamente. Ella está ahí en Veracruz esperando que viene un familiar de España y lo fueron a recibir al puerto. Ellos son de Puebla, pues la enamora, la sigue a Puebla, se casan allá y después de diez años que batallaron mucho para poder tener, nace Emilia. Emilia es una niña mimada, es una niña consentida, pero no en las malas formas, sino que es una mujer del siglo XIX, 1800 y tantos, que su papá la alienta y una tía, la hermana de su mamá, para que no se quede con esa idea de que la mujer tiene que estar en la cocina, tiene que estar cuidando al marido, sino que es una mujer que crece en un grupo, donde en las tertulias que hacía de la familia Sauri, con otros grupos de GT en Puebla, pues estaban inconformes con Porfirio Díaz y los hermanos Serrán, pues ahí son parte importante de estas tertulias, empiezan ahí y Emilia crece con esa historia. Se enamora perdidamente de Diego, Diego Cuenca, que es hijo de otra de las familias que participan ahí. Pero Diego, pues es un muchacho al que sus padres lo mandan a estudiar fuera y va y viene de Puebla, cada que regresa, pues se ve con Emilia y van teniendo una vida así, lujuriosa y amorosa, muy fuerte. Muy intensa. Pero Emilia, bueno, pues está tratando de vivir su vida en Puebla, en una de esas conoce al doctor Zavala, que es una persona ya más grande que ella, pero que Emilia, pues quiere ser doctora, una mujer que no se le permite estudiar, porque no podían estudiar las mujeres en ese tiempo, y ella, sin embargo, quiere sobresalir. Y pues ella está entre el amor del doctor Zavala, que es un amor estable, un amor que le puede hacer una familia y todo, y el amor de Diego, que es pura pasión y que todo, pero que Diego va y viene y entonces no sabe a quién dedicarse. Es una novela exquisita, la verdad es que Guadalupe lo hace, Ángeles Mastreta. También estuve bien, pero este es Ángeles Mastreta. Ángeles Mastreta narra perfectamente y es una... ¿Te quieres acabar el libro? Sí, sí. Lo más rápido. De repente, la historia es Emilia y su trío amoroso, pero nos narra muy bien la campaña presidencial de Madero, cómo llega al poder Madero en ese tiempo, las traiciones, todo. Entonces, por eso yo creo y la considero como una novela histórica, costumbrista. Cuenta muy bien las historias, Ángeles Mastreta. Muy bien, muy bien, me encanta. Te las desmenuza, te hace meterte en un personaje, luego en otro, en la época, en las costumbres, en los olores, escribe, a mí me gusta, me gusta mucho. Sí, es una mujer que escribe muy bien y se los recomiendo ampliamente. Mujeres de ojos grandes, también. Es otra de sus obras. Otra de sus obras, Arráncame la vida, y la mayoría con premios. Sí, sí, ha sido muy premiada, Ángeles, la verdad es que muy merecidos los premios, no son en vano. Por este libro más de amor es premio Rómulo Gallegos en 1997. Sí. Sí hay que volverlo a leer, si usted ya lo leyó, déle chance otra vez, vuelva a leer. Sí, y si no, se lo recomiendo para que lo busque y va a ver que se va a pasar un rato muy agradable. Todavía son vacaciones. Todavía son vacaciones, vamos empezando apenas. Que no van terminando ya, no, ¿verdad? No, vamos empezando las vacaciones. Los chicos de casa van en, pues sí, queda todo a gusto, claro. Sí, ahí estamos. Que se van de vacaciones, llévense un libro. Que no se van de vacaciones, tengan un libro para que se pasen las vacaciones. Sí, es una buena opción para estos días. Y que tiene que dar un regalo y no sabe qué regalar, regale un libro, de verdad, se lo van a agradecer. Sí, yo siempre digo, pues regale libros, la verdad, es una costumbre muy buena. A mí de niño me regalaron uno, una tía, mi tía Rebeca, y de niño no lo entendí, pero lo guardé. Y fue mi primer libro que leí así, importante, me encantó, fue uno de Julio Verne, padrísimo. La verdad es que es una buena costumbre y hay que... O como el principito, que todo el mundo le regale el principito a los niños y no les entienden. Por favor, no regalen el principito a los niños, no es un libro para niños. No es para niños, no le entienden nada. Sí. Si de grandes nos cuesta trabajo, el elefante aquel. Sí. Claro que sí. Ya está en la librería Sancho Panza. Sancho Panza, Benistiano Carranza número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias, estamos con este y otras recomendaciones. Maldemores de Ángeles Mastretta. Y recuerden que si no encuentran un libro, ahí se lo consiguen. Así es que hablen al 442. 212-8141. Y ahí les atendemos con mucho gusto. Perfectamente. Ricardo, Ravel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Me alegres a todo el público. Una linda semana. Vamos a hablar de sexo. Pues obviamente con la sexóloga Alicia Vega que está con nosotros y vamos a hablar de trastornos en la erección. Con ella continuamos. Alicia Vega, ¿cómo estás? Muy bueno. Es que tiene mucha tela. Estoy como de bailable. Sí, es la tela del vestido. Pero está muy bonito. Ahí viene. Muchas gracias a tus órdenes. Gracias. Liverpool es parte de mi vida. Ah. Cuéntame. Eso es bueno. Pues sí. Psicología. Pero este asunto de los trastornos de la erección sucede más de lo que pudiéramos imaginar, creer o pensar definitivamente. Pero ¿qué es un trastorno de la erección? Es cuando de manera repetida. O sea, no es que te pasa una vez. No, no, no. Es algo ya frecuente. Sí, sí, y va por grados. Sí. Sí, pero es cuando de manera repetida a un hombre, por esa falta de erección, no puede llevar a cabo el coito de manera exitosa. Y esto obviamente, como te decía hace un momento, va en grados. Entonces, fíjate, hay varios grados. El primero se le llama, vamos a hablar. El nombre técnico se nos fue, pero no importa. No, pero vamos a hablar del, no, es el primario. Ah, ok. Trastorno de la erección de orden primaria. Ok. Ok, ¿qué pasa aquí? Que son las primeras veces que el hombre intenta llevar a cabo el coito. Hace cuenta su primera experiencia con una pareja, vamos a llamarle, que no sea una experiencia, por ejemplo, de sexo servicio, sino con una pareja de noviazgo, por ejemplo. Y él es un... Es diferente, Alicia. Sí, es diferente. Cuando la primera experiencia es con sexo. Es fundamental, es fundamental. Se sigue usando que, vámonos, mi hijo, a que uno... Ah, no, sí, claro. Sí, se sigue usando. Claro, ese es el pan nuestro de cada día. Claro. Ya me debía de estar en desuso. No, no, no. Que la primera experiencia pudiera ser con alguien que conoces, que quieres, que te llevas bien. Yo no digo si ya es un noviazgo de muchos años, porque me estoy viendo muy anticuada. Pero, pues, con alguien que nunca vas a ver en tu vida y que le pagas por, por lo menos, la primera experiencia, yo digo, yo. Sí, claro, claro. Que no está muy padre, estaría mejor con tu novia. Así es, definitivamente, pero desafortunadamente sigue sucediendo así. Sí, de que los adultos llevan al joven, se usa mucho, por ejemplo, cuando cumplen 18 años, de llevarlo al asunto del sexo servicio. Ajá. O también los amigos, los amigos influyen mucho, hacen su vaquita. Todavía no, todavía no, y te contratamos a alguien. Así es, le hacen su vaquita y lo llevan. Y esa experiencia, esa primera experiencia, en la mayoría de los casos, los va a marcar de por vida. Ajá. Obviamente, si es una buena experiencia, la marca va a ser buena, pero si es una mala experiencia, una experiencia desagradable, van a tener una marca negativa en el transcurso de su vida. Y en consulta, te han platicado que sí puede ser desagradable. Así es, así es, así es, definitivamente. Luego se dice, no, pues duró dos minutos o un minuto, o yo apenas estaba empezando a ver de qué se trataba y pues se acabó el asunto, ¿sí? Sí. Pero bueno, cuando estamos hablando de una experiencia, por ejemplo, con la novia, que es su primera vez con la novia, y hay un estado ansioso, o sea, el joven está presentado en un estado ansioso, que lo lleva a lo que decimos coloquialmente a estar nervioso. Sí. Esa emoción le va a incidir en la calidad de su erección, y lo más factible es que su erección sea muy débil, tan débil que no pueda llevar a cabo el coito con éxito. Pero igual así pasa en la consulta, muchos jóvenes y hombres dicen, bueno, eso me pasó cuando estaba con ella, pero cuando tengo un sueño erótico, tengo una erección, o cuando me despierto hay una erección, o cuando practico, en la profesión se le llama el autoerotismo, que coloquialmente se conoce como la masturbación, no tengo ningún problema, el problema es cuando estoy con ella, ¿sí? Pero fíjate, ¿qué pasa? Si la primera vez que lo intentó no fue exitoso el evento, empieza a generarse ese archivo negativo en el aparato mental. Muchos dicen, me dio muchísima vergüenza, me sentí súper avergonzado, tengo miedo de volver a fallar, me sentí incluso enojado, porque cómo es posible que a mí me pase esto en esta primera vez. Todas esas emociones negativas empiezan a generar un archivo que va... A nivel inconsciente. A nivel inconsciente. Y ahí se va a quedar, y puede ser que después de muchos años salga. Y si vuelve a repetirlo, y vuelve a pasar lo mismo, pues obviamente eso se va enquistando. Y luego pasamos a un segundo grado de trastorno de la erección, que viene siendo el secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que por X tiempo este hombre funcionó muy bien. O sea, sus erecciones fueron ad hoc, los coitos fueron exitosos, pero después empieza a fallar, y no lo atiende. O sea, dice, bueno, me pasó esta vez, pero para la siguiente sí voy a poder, y así se la pasa, así no sé, sus coco-wash. Y luego dicen, bueno, pero es con ella, a lo mejor con otra persona no, y se van a buscar otras experiencias. Y sí puede pasar que con una no y con otra sí. Ah, ok, pero es un trastorno de la erección que se le llama selectivo. Que con ella sí funcionó, pero con ella no. Y obviamente, desafortunadamente suele suceder que la mayoría de los hombres culpan a la mujer. Dicen, a ver, ¿cómo con X sí pude? Y con Y no puedo. Entonces no es un problema que tenga yo, es un problema de ella. ¿Y de quién es el problema, Alicia? Pues obviamente del hombre. Ok. Pero definitivamente, si él no funciona bien, es algo que él debe atender. Es algo que él debe buscar cómo solucionarlo. No puede ser que, por ejemplo, con la pareja o con la esposa, se pelearon, le tienen un pleito de toda la vida, y pues no va a funcionar porque en su aparato mental, como tú dices, tiene mucho enojo, mucho coraje con la esposa. ¿Puede llegar a pasar esto? Puede llegar a pasar. Pero si no se atiende, acuérdate que... Esto va a aumentar. Así es, claro. Y las emociones negativas que se generan de ese fracaso no van a ser nada favorables para que los siguientes coitos pudieran ser exitosos. Y luego tenemos, por ejemplo, otro trastorno de la erección, que es el situacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en los encuentros coitales puede no funcionar. O sea, que el hombre no tenga la erección para llevar a cabo el coito. Pero, por ejemplo, en una estimulación bucogenital, sí. Sí, sí lo logra. O en un asunto de una estimulación erótica manual sobre el pene por parte de la pareja, sí logra esta erección. Pero en el momento que él intente llevar a cabo la penetración, simplemente no va a suceder. ¿Sí? ¿Estos son problemas psicológicos? ¿O puede haber un problema físico? Puede haber, pero déjame irme al siguiente trastorno. Bueno, que viene siendo, o sea, si todos esos trastornos no se tienen desde el primario, el secundario, el selectivo, el situacional, entonces se va a ir a un trastorno que se le llama absoluto. Que aquí sí, ni con aplausos va a funcionar. O sea. Ni con aplausos. O sea, ni con una, ni con otra, ni con nada. Ni con, ni te dijo un paciente, ni con todos los santos en el piso y las veladoras y yo rezo. No hay manera. Mis novenas, pues nomás no funciona. ¿Por qué? Sí, porque todo lo que no se atiende a tiempo va escalando de manera desfavorable para la funcionalidad sexual. Y no únicamente sexual, en todos los aspectos, pero en ese específico, lo sexual. Ahora, tú decías algo bien interesante, las causas. Obviamente hay causas psicológicas y hay causas físicas. Hablábamos en un principio de ese archivo negativo que se genera en el aparato mental de vergüenza, de impotencia, de miedo, de enojo. Y si en los siguientes eventos esto sigue sucediendo, pues vamos a tener un mega archivo de emociones negativas que van a incidir en esa disfuncionalidad sexual, definitivamente. Y luego tenemos, esto es a nivel, también los estados emocionales, por ejemplo, la ansiedad, la depresión. No, y faltan los medicamentos. No, claro. O sea, pueden haber muchas causas. Claro, son muchas causas que van a incidir en estos trastornos de la erección. Pero desafortunadamente, ¿qué hacen la mayoría de los hombres? Por ejemplo, en el trastorno primario, cuando son sus primeras experiencias y no funcionan, y recurren a los, bueno, yo le digo artilugios, que creen que así lo van a solucionar. ¿Y cuáles son los artilugios? Por ejemplo, medicamentos. Medicamentos. ¿La pastillita azul, etcétera? Ah, etcétera. Sí, que eso, pues no, a lo mejor les puede ayudar una o dos veces, pero después ya no, porque la pastillita no va sobre la cité, sino va sobre una cuestión orgánica. Y lo que este hombre está presentando no es una cuestión orgánica en este caso. Estamos hablando de una cuestión mental. ¿Tiene que haber la edad, Alicia? Pues mira, mientras seamos activos sexualmente, yo siempre digo tres al día, qué alegría. Pues podemos llegar a los 90, 100 años y por lo menos, como dijo... Sí, pero también hay que trabajar. Ah, no, sí, claro, claro. Ay, pero Dios. Claro, o sea, ya tiene 24 horas. Así que, o sea, tenemos que ser súper organizados en nuestros tiempos, definitivamente. Porque si tú observas, bueno, la mayoría de los seres humanos perdemos muchísimo tiempo en otras cosas y le dedicamos muy poco tiempo al placer, por ejemplo, al placer con la pareja, con la interacción con la pareja. Claro, claro, claro. Definitivamente. Bueno, entonces estamos hablando de, tú decías de... Que si la edad era importante. Sí, sí es importante, pero obviamente si mantenemos una vida sexualmente activa, vamos a llegar bien. Enfermedades, ¿qué enfermedades pueden ocasionar falta de elección? Bueno, enfermedades puede ser, por ejemplo... ¿Diabetes? La diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, los eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, que hay alguna lesión en la médula espinal, porque la respuesta sexual pues baja, digo, viaja a través de la columna vertebral, a través del nervio pudendo, por ejemplo. ¿Del nervio qué? Pudendo. ¿Pudendo? Pudendo. Baja, baja, baja y va hasta la zona pélvica. Pudendo, yo entendí pudiendo. No, 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 bueno, sí tiene mucho que ver. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de trastornos, de erección, estamos con Alicia Vega, sexóloga. Una pausa brevísima, regresamos, está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. No sé a quién me recordé que me saqué una pastillita. ¡Ay! Oye, estamos hablando, pues sí, es que traigo la garganta un poco, tuve que chupar una pastillita. Cuéntame entonces, ya vimos las causas principales, ¿no? Sí. Nos quedamos en medicamentos. Sí, los medicamentos, por ejemplo, los antidepresivos, ellos inciden directamente en la funcionalidad sexual. Estamos hablando de erección para... Ajá. De trastornos de la erección. De trastornos. Sí, por ejemplo, los antidepresivos inciden directamente en el hábito de fumar. O sea, la nicotina, claro. Oye, el alcohol. Ah, claro, también. Pero luego dicen, es que unas copitas, unas sí, ¿cuántas? Hasta cuántas sí, cuántas ya empieza. Bueno, lo recomendable es, pero aquí, bueno, estamos hablando de vino tinto, por ejemplo, de una cubita al día, dos al día, digo, dos al día, dos copitas de vino tinto al día. Esas son excelentes, pero así ya como el hábito de consumir alcohol para tener un buen desempeño sexual. No es para eso. No, claro que no, definitivamente no. Para la luna untada. Gibran Gallegos te pregunta, ¿qué tanto afecta el estrés para el desempeño sexual? ¿Puede incluso causar falta de erección? Te pregunto. Pues depende de qué tan estresado esté, ¿sí? Pero obviamente el estrés es altamente dañino para todo, ¿sí? Si es una persona que constantemente está estresado, sí puede incidir. Pero aquí también hay que ver sus hábitos de alimentación. Definitivamente. Su alimentación, ejercicio. Ejercicio, su... Sí, claro. Hábitos. Así es. De sueño, etcétera. Así es, y no tiene, por ejemplo, exceso de peso, porque por ahí en la obra de teatro me causó mucha gracia, porque decía uno de los actores, él decía por él, ¿no? Porque obviamente tenía esa situación. Decía, ¿ya se dieron cuenta que tengo panza de arbolito? Y todos en el teatro, ¡no! Sí, muertos de risa. Sí, claro. Dice, decimos, ¿por qué? Dice, porque le hago sombra al pajarito. Ay, el sobrepeso puede causar trastornos de lesión. Porque imagínate la grasa acumulada en la parte baja del abdomen, toda esa grasa nos habla de flacidez muscular y el pene, para mantener la erección, tiene que haber toda una fortaleza muscular, que tienen que ver los músculos isquiocavernosos y los vulvocavernosos. Si estos músculos están flácidos, dijo un paciente, ni cómo hacerle, ni cómo hacerle para que este pene permanezca erecto. Estos músculos, yo siempre digo, son como clavijas, como armellas, que estás sosteniendo su pene erecto. Si estos músculos están flácidos, pues aunque se irrigue del sangre y se ponga grueso, ¿cómo se va a elevar? Y cómo va a mantener esa elevación, definitivamente. Ok, entonces, recomendaciones generales para los hombres. Bueno, recomendaciones generales, lo primero es que obviamente tienen que tener una vida saludable, ¿sí? Deben hacer ejercicio, deben tener una buena alimentación, deben entrenar para tener un buen desempeño sexual. Yo siempre digo, deberían de ser atletas de alto rendimiento sexual. ¿Cómo se entrena para tener un buen desempeño sexual? Bueno, para empezar, obviamente deben tener un abdomen fuerte. Ya no estoy hablando de un abdomen de lavadero. O sea, estamos hablando de ejercitarnos. Estamos hablando de un abdomen fuerte, fuerte. Porque la actividad sexual es una actividad física. Y si tú observas todos los atletas de alto rendimiento, su abdomen es fuerte. No importa si son corredores, si son nadadores, si son boxeadores, si son luchadores. O sea, se habla mucho de la fuerza del abdomen. Así es, así es. De hecho, Pilates creo que está basado en esto, en la fuerza del abdomen. Claro, claro, la fuerza del abdomen, porque ese es el centro. Si esto está flácido. Independientemente del ejercicio, que vayas a hacer. Así es, independientemente de eso. Y esto tiene que ver con ejercicio. Así, claro, definitivamente. Un asunto cardiovascular que te funcione bien el corazón, que tengas una buena irrigación. Así es, y unos músculos fuertes para que puedas mantener la erección. Músculos fuertes, buena alimentación. Buena alimentación, obviamente buen hábito de sueño. El asunto del estrés. Tratar de no subir de peso. El estrés, hay que liberarlo. Te pregunta Daniel Rubalcaba, ¿qué tanto afecta el cigarro y el alcohol para el desempeño sexual? No, definitivamente afecta muchísimo. Hubo una campaña en el Reino Unido que a mí me encantó. Estaba un póster y estaba un cigarro. Y el cigarro estaba así, y aquí las cenizas. Así como es la imagen. Ay, mira, ya lo estamos viendo. Sí, definitivamente. Te leyeron el pensamiento. Así es, y decía, cuando fumas un cigarro, ¿crees realmente que te estás fumando un cigarro? Yo decía, no, te estás fumando tu pene. O sea, que estás deteriorando tu pene. Te lo estás acabando. Pues es que finalmente te va llenando arterias de tóxicos. De tóxicos y el cuerpo. Claro, igual cuando fumas. La respiración. Que cuando los inhalas, y es peor cuando los inhalas. Porque ahí en ese humo van más de 500 tóxicos. Entonces imagínate, inhalas y luego otra vez respiras, pues está peor el asunto. Todo esto me parece que, bueno, tú como sexóloga, mejor que nadie lo sabes, es de lo más importante. Pero yo también me gustaría como recalcar el tener una buena relación con tu pareja. Claro, claro, definitivamente el amor. Durante todo el día, ¿no? Nada más a la hora de tener una relación sexual. Y hasta dormidos. Una vez un ex paciente me dijo, oye, ¿cómo ve que este hombre en la noche agarra y me pega? Sin querer. Pues sí, pues sí. O sea, se quita la cómica. Es que para los amigos de radio ya se le imaginó ahí un francazo, ¿no? Y me da un moquete y hasta me desperté y hasta lo agarra y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Y yo, ay, 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 no, 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 perdóname, yo es que estaba soñando. Tenía unas ganas de darle un moquete. Hazme el favor. Porque le pegué la almohada o algo, pero al final le he dado a la señora. O sea, creo que hasta dormido se va a ver un buen trato, definitivamente. El trato es vital, es fundamental. Pero el trato, el respeto. Claro. Yo creo que... Es definitivo, el amor, es definitivo. De ser posible el amor. Entonces todo creo que va a fluir mucho más fácil. Así es, definitivamente. ¿En dónde te encontramos? En el 442-544-1370. 442-544-1370. El teléfono de Alicia Vega para que usted pida una cita. Y si tiene problemas en la erección o problemas de cualquier tipo cuando hablamos de sexualidad, bueno, pues ahí pueden sacar la cita. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a que tengas un lindo día. Y nosotros vamos a hablar de heridas, heridas de la piel. Y vamos con Cecilia Cervantes, que está con nosotros, la doctora. Me da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Cecilia Cervantes. Ella es médico adscrito al centro especializado, se llama, de heridas, estomas y quemaduras. Entonces, pláticanos, heridas y quemaduras y estomas, que es lo que atienden en este centro. Hola, Amelia, buen día. Buen día, bienvenida. Sí, este es un centro especializado en el que atendemos heridas, sobre todo heridas de difícil cicatrización, que son aquellas derivadas, por ejemplo, de pie diabético, úlceras venosas, úlceras arteriales, sobre todo pacientes que ya tienen otro tipo de enfermedades, y que su cicatrización, por alguna razón, ya no es igual a la de una persona sana, o que bien las condiciones de la herida se modificaron y ya no se comporta como una herida aguda, es decir, que cicatriza en un tiempo corto, en menos de tres semanas. ¿Qué es estoma? Diferencia entre herida y estoma. Ok, una estoma es la exteriorización de un segmento de intestino. Algunas personas que, por ejemplo, por cáncer o por alguna cuestión tienen algún daño intestinal, se tiene que sacar un pedacito de intestino para que toda la materia fecal pueda derivarse a una zona externa y drenarse en una bolsita. Eso es un estoma. ¿Y ustedes atienden esto, esta parte de la herida, de la parte de afuera del intestino? Sí, es correcto. Muchas veces el efluente, que es este drenaje, llega a quemar la piel y esto causa muchas complicaciones. Es una lesión que se está generando de manera crónica. Generalmente las personas con estomas viven con ellos durante algunos meses o pueden llegar a ser permanentes. Entonces es necesario que puedan cuidar la piel de una manera especializada para evitar más daños en esa zona que ya se va a quedar ahí expuesta a ese efluente de manera continua. Y también atienden quemaduras. O sea, ya vimos, heridas, estomas y quemaduras. ¿Las clasifican en primero, segundo y tercer grado, las quemaduras? ¿A partir de qué grado pueden llegar o deben llegar con un especialista? Bueno, sí, las quemaduras las clasificamos en primero, segundo y tercer grado dependiendo de la profundidad que alcancen. Generalmente las quemaduras de primer grado son aquellas que recibimos en contacto con el sol. Por ejemplo, cuando vamos a la playa y nos quemamos, nos ponemos muy rojos y arde muchísimo. Eso es una quemadura de primer grado. Y habitualmente eso se puede tratar con algunos cuidados de la piel en casa. Ya quemaduras a partir de segundo grado, puede ser superficial, profundo. Ya tercer grado ya implica manejo de especialistas. Sobre todo dependiendo de la extensión y de la cantidad de superficie corporal que se vea expuesta. ¿Quiénes son los especialistas de esto? Estamos hablando de dermatólogos, que son los que atienden la piel o quienes están involucrados. Hay una gama de diferentes especialistas que pueden atender la piel. Sí, desde dermatólogos, algunos cirujanos plásticos, por ejemplo, también para las quemaduras. En nuestro caso, se atiende por personal especializado en manejo de heridas, estomas y quemaduras. Es una maestría que justamente se oferta en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, soy yo que estoy cursando la maestría. Y el maestro Miguel Ángel Aguilar Álvarez, él es el coordinador del centro. Y él es egresado de la primera generación de la maestría. O sea, esto es relativamente nuevo, esta maestría. Sí, es relativamente nuevo, tanto la maestría como el servicio que estamos ofreciendo. Surgió en agosto del año pasado, se abrió el centro especializado y se hizo, bueno, apenas la inauguración oficial en abril de este año. ¿Pertenece a la universidad o es independiente? Pertenece a la universidad. La universidad hizo este proyecto. A la UAC. A la UAC, sí, la Universidad Autónoma. Hizo este proyecto, es un proyecto de vinculación en el que se ofrece el servicio de manera permanente, tanto para la población universitaria, que son docentes, alumnos y administrativos, y para la población general. O sea, cualquiera puede acudir. Cualquiera puede acudir, sí. Tenemos costos también bastante accesibles, justamente en esta intención que tiene la universidad, de acercarse a la población, de colaborar con la población, que muchas veces son personas que ya se encuentran con una afectación muy importante de su calidad de vida, que han tenido que dejar sus trabajos o que han tenido incapacidades largas debido a heridas que no cicatrizan. ¿Cuáles son las principales heridas o los principales motivos por los que llegan los pacientes al centro? Bueno... ¿De qué nos quemamos o qué nos pasa en la piel a los queretanos? Bueno, lo más común aquí en Querétaro es el pie diabético, heridas de pie diabético y también úlceras venosas. Ajá, sabemos que la diabetes es una enfermedad muy prevalente en México. Hasta el 16% hay de prevalencia de diabetes en México. Entonces, de esas personas con diabetes, hasta el 25% se llegan a ulcerar. Entonces, son las personas que recibimos principalmente. ¿Qué desesperación, doctora, que enfermedades que se podían haber prevenido? La diabetes no en todos los casos se puede prevenir, pero sí tendríamos que estar más al pendiente. Pero lo que se desencadena después en las personas diabéticas, como perder la vista, que se puede prevenir, como el pie diabético, que se puede prevenir. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué no sigue pasando? ¿Por qué los diabéticos no están bien enterados de cuáles son los especialistas que tienen que consultar? Para que, a consecuencia de la diabetes, no lleguen con el pie diabético con ustedes. Es correcto. Hay un trabajo muy importante que hacer en cuanto a prevención. A prevención. Sí, ahí es la labor más importante, sobre todo, educar a las personas que padecen diabetes para que acudan a sus revisiones mensuales. Tiene que haber una revisión mensual en la que debe haber siempre una revisión de los pies para detectar posibles factores de riesgo. Algunos de ellos son, por ejemplo, zonas engrosadas o con hiperkeratosis o callosidad, como se conoce coloquialmente, zonas de enrojecimiento, verificar que el paciente pues tenga una buena circulación, que esté usando un calzado adecuado. El tipo de zapato. Sí, sí, sí. Claro. El aprender a cortarse las uñas de una manera adecuada o ir con una persona que sabe, porque también hay los especialistas, ¿no? Sí, los podólogos. Los podólogos que te corten las uñas como debe de ser, que te revisen si no tienes alguna ulceración, porque luego pierden sensibilidad. Es correcto. Yo creo que hay muchísimo que hacer en el tema preventivo. Mucho. ¿Quemaduras existen en Querétaro? Sí, existen. ¿Pueden llegar a ser frecuentes? Sí, es correcto. Hay bastantes quemaduras, sobre todo las quemaduras que ocurren por exposición a fuego directo y las quemaduras por escaldadura, que son por líquidos calientes. ¿Por tomarse líquidos? Son las más comunes. No, no, no. Porque se te cae el líquido. Que se te cae encima el líquido caliente. El típico niño que le hace, que saca el sartén a ver qué hay y está hirviendo el aceite. Sí, accidentes domésticos y accidentes de trabajo, es correcto. Que además todo se puede prevenir, ¿no? Todo se puede, la mayoría, la mayoría. Yo digo, hay accidentes que suceden y justo esos sí son los verdaderos accidentes, pero hay muchas otras que son descuidos o alguna mala distribución de espacios, falta de cuidado, falta de los cuidadores, de las personas. Pero obviamente sucede mucho, puesto que ya tenemos este centro y ya está la maestría, que cada vez hay más especialidades. Sí, es correcto. Sí, pues justamente un parte del trabajo importante que hacemos en el centro especializado es educar. Educar al paciente, educar a sus familiares, para no solamente ya recuperar la piel una vez que ya se dañó, sino evitar que vuelva a haber una incidencia, o sea, que no regrese el paciente por otra herida, que se corrigen esos factores de riesgo y que también él pueda conocer justamente que existe este lugar donde atendemos este tipo de heridas y pueda darlo a conocer con sus conocidos. Claro. Y así evitemos, por ejemplo, las altas tasas de amputaciones que hay en México. Sí, 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 terrible. En este tema de la piel, de quemaduras de piel, ¿se puede regenerar la piel? ¿Le pones otra piel de otro lado, de otra persona? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, por ejemplo, en las quemaduras, dependiendo las que son de segundo grado superficial, la piel se recupera. Ahorita se regenera. Se recupera. Pues nosotros le ayudamos para que la piel se regenere y que no, o sea, quede con la menor secuela posible, ¿no? Sí. Ya después de segundo grado profundo y ya quemaduras tercer, cuarto grado, ya hacen falta algunas terapias para poder recuperar ese tejido que ya se dañó. Y puede haber desde aplicar injertos, por ejemplo, puede ser un injerto de la piel del propio paciente, un injerto, por ejemplo, de piel de tilapia, que es un pescadito, también podemos hacer eso. ¿Se puede hacer injerto? Se puede hacer injerto, sí, es correcto. Para mí, por lo menos, sí. Sí, hay también algunos apósitos, que es un material especializado, por ejemplo, de queratinocitos, que son ya células de la piel que se encuentran cultivadas y se colocan también sobre las heridas. Hay también algunas matrices que son como un material que contiene todos los nutrientes específicos para poder ponérselo al tejido y que la piel se pueda recuperar de una manera óptima sin dejar tanta cicatriz y sin que sea la secuela tan grave, ¿no? O sea, que no limite la funcionalidad del paciente. Ceci, ¿en dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en el campus aeropuerto de la UAC, allá por el Teletón, y nos pueden encontrar en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche a partir del 1 de agosto. Es nuestro nuevo horario. O sea, están casi que recién inaugurados. Ya tenemos un año, pero vamos a modificar el horario porque estábamos todos hasta las 3 de la tarde y entonces ahorita ya vamos a estar hasta las 8. ¿Algún teléfono que nos puedas dar? Sí. ¿O en la página? Sí, está en la página de Facebook, en Zainuac, y también tenemos un número de teléfono en el que nos pueden encontrar. Es, si lo... Por favor, sí. Es 4421-19... Ay, perdón. 92-12-00. Perdón, 92-12-00. Y la extensión es 65-530. Les repito, el teléfono, 442-192-12-00, extensión 65... 65-530. 65-530. Cecilia Cervantes, muchísimas gracias y bueno, pues gracias a todos los que colaboran en este centro para ayudar a las personas que tienen algún tipo de este problema, heridas, estomas o bien quemaduras. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Y nosotros vamos, ay, cómo nos dan ganas de que échame una ayudadita, Edi Brown, para... Tú también, Omarcito, ya se empezó a jalar aquí. ¿Quiere usted algún efecto lifting? Vamos con este tema. Edi Brown, que aparte de bella, es especialista en belleza y esto me encanta porque nos viene a dar unas buenas recomendaciones y consejos para vernos cada día mejor, a pesar de la edad. ¿Cómo estás, Edi? Bienvenida. Muy bien, Itoara. Bien. Muy bien, a mí. Muchas gracias, muy bien. Vamos a hablar de lifting facial. Facial. Sí. Que ahora todo mundo y todas las cremitas te dicen, efecto lifting, que sí y que no, que funciona y que no funciona. Ya sabes que me encanta lo natural. Sí. ¿No? A nosotros también. Entonces, sí, para no estar... Too much, ¿no? Que no sea demasiado... Y además como acartonada, que no te quiten la expresión que tenemos cada una de nosotros. Exactamente, que proyectemos, ese es el chiste de nuestra cara, ¿no? Que además si te ríes, que se... Exacto. Si te estás riendo, que se vea, que le estoy riendo. Si te ríes así, toda tiesa, pues no parece que no te estás riendo. Y sí nos queremos reír. Exacto. Queremos que se vea la felicidad. Que se vea la felicidad. Ok. Pero, pues que no se vean otras líneas. Exactamente. Recomendaciones. Ahorita, por favor. Estamos con algo nuevo, es el lifting facial y masaje intraoral. Y lo acompañamos también de masaje craneal. Vamos por partes. El lifting facial, ¿qué pasa? Luego vemos que estamos, dirías que estamos más inflamadas, reteniendo más líquidos, más toxinas. Entonces, empezamos el procedimiento por medio de un drenaje linfático. Que eso ya lo conocemos, ¿no? En el cuerpo, postoperatorio, cuando retenemos líquidos. Pero también se puede realizar en el roce. O sea, es un masaje. Es un, empezamos por un masaje, activamos los puntos linfáticos. Ajá. Y vamos drenando las toxinas que están en nuestra cara, llevándolas a estos puntos, ¿no? Tenemos puntos linfáticos aquí, el mayor está por aquí. Entonces, vamos a ir arrastrando esas toxinas para perder esa como inflamación o retención de líquidos o toxinas, ¿no? Ok. Luego liberamos. A mí los de radio ya nos dijo, atrás de las orejas hay uno. Exacto. Aquí en el pecho. En el medio en el pecho. Ajá. Hay otro. Y vamos a ir deslizando, ya sea de manera manual. Sí. O también nos apoyamos de la guasha. La guasha es, pues normalmente es como un cuadrito. Ajá. A veces como en forma de piecita, de diferentes formas. Y nos va ayudando, es plano, ¿ok? Y nos va ayudando a deslizar y activar esos puntos linfáticos. Es como una piedrita. Ajá, como una piedrita, sí. Ajá, exactamente. Y nos va ayudando. Ya primero hacemos este drenaje. Empezamos por medio de aeromaterapia, vamos deslizando, aplicamos aceitito que nos ayude a resbalar las manos. Y es muy suave. Ajá. Y nos vamos a la parte de toda la cara. Sí. Ya que terminamos de drenar toda la cara. Nos ponemos guantes. Ajá. Y nos ponemos, nos vamos a la parte de masaje intraoral, que es por dentro de la boca. Aquí. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser eso? Metemos mano con guantes, obviamente. Adentro de la boca. Adentro de la boca. Ok. No te pasa que a veces te levantas y estás así que dices, ay, te truena el bruxismo, que ahorita los niveles de estrés están altísimos. Y te duermes con los dientes apretados, que antes decían, debe tener lombrices el niño que rechina dientes, ¿nunca viste eso? Nunca escuché eso. Así decían, el niño que rechina dientes tiene lombrices, no es cierto, está estresado, yo creo, pobrecito. Exacto. Entonces, metes los dedos adentro de la boca. Mira, aquí está justo en la imagen cómo meten los dedos en la boca y vamos masajeando y soltamos esta tensión que tenemos en la boca, misma que nos lleva al bruxismo, a migrañas. El bruxismo es este apretar. Apretar dientes y nos vamos desgastando los dientes. Sí, claro. Entonces, lejos de algo nada más visualmente bonito. Mira este labio, le estás dando masaje al labio. Sí. Si te fijas, toda esta parte y es delicioso. No, sí, sí, ya se me antojó. Exacto. Qué cosa más deliciosa, muchas gracias. Terminamos con la parte de la boca y nos vamos a la parte de hacer, ahora sí, el lifting facial, que es ir levantando la piel, marcar toda la parte mandibular, levantar. ¿Y qué logramos con esto? Obviamente un efecto lifting, sí, pero también logramos despegar las capas de la piel que se van comprimiendo. Entonces, es como, imagínate un, algo que comprimes, no le entra el oxígeno, no aprovechas igual tus cremas. Por más que te pongas la crema que quieras. Exactamente. Entonces, aquí le damos espacio a las capas de la piel y activamos el colágeno y elastina por medio de estos movimientos. Entonces, se empieza a tensar. Vamos por toda la cara. Aquí, justo estas zonas donde siempre... Esta parte que estamos viendo, amigos de radio, les platico, que es donde el entrecejo, que es donde los que están muy enojados, se les marca aquí entre ceja y ceja, se les hace una raya. Y ya luego ya, Juan, la edad también se hace. Entonces, te dan un masaje como para ir relajando el entrecejo. Exactamente. Bueno, pero hasta el cabello veo que los peinan y... Todo. Es que todo, o sea, si te fijas, los músculos que tenemos que atraviesan por la boca, digamos, y suben a la mejilla, se van hacia la cabeza. Entonces, son músculos que van todo, toda la parte de la cara, cabeza. Entonces, hay que ir relajando y también nos vamos a la parte de cabeza. O sea, desde la barba subimos hasta la parte de las sienes. Exacto. Nos suben ustedes y nosotros nos dejamos de las sienes y luego pasan al cuero cabelludo. Exactamente. Y luego... También acompañamos con la parte de compresión, presoterapia en piernas. Ajá. Porque también es importante la parte de activar la circulación, piernas relajadas y es como un apapacho, ¿no? Sí. Es un plus que hacemos. Te le dan al masaje. Exactamente. Pero, pues, para que te sientas muy bien. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura todo este masaje? Mira, la parte de masaje facial dura 50 minutos. Ajá. Ok. Pero ahorita tenemos algo súper nuevo que solo tenemos nosotros. Que después de eso lo acompañamos, vas y te cortas el pelo. Sí. Y fuera de que te gusta el corte, ¿no? Te encantó el masajito que te hicieron, ¿o no? Sí, claro. O sea, estás ahí y dices, por favor, que dure más esto que el corte, ¿no? Sí. Entonces, ahorita tenemos unas timas especiales en donde te acuestas y vamos dando un masaje a la cabeza con cepillos, o sea, un lavado intenso, pero mucho, mucho masaje para que ahora sí terminemos completamente de relajar. Casi que como paciente o como cliente dices, ya, ahora sí, ya acabé. Exacto. Porque normalmente estos masajes dices, ¡ay! Que no se acabe, que no se acabe, por favor. Pero lo que sí va a venir y es rapidísimo y se acaba rapidísimo, es una pausa. Pero regresamos y te sigues contando de este masaje facial y oral. Regresamos. Estamos de vuelta. Seguimos platicando con Erie Brown, estamos hablando de masaje facial y masaje bucal, que se llama oral, que está maravilloso. Nos quedamos en Latina, esta coreana. ¿Qué hace Latina? Bueno, este masaje comentamos que dura 50 minutos y después lo acompañamos de una tina. A ver, no sé si tienen las imágenes por ahí. Si tenemos por ahí una foto de tina. No. Tina coreana. Ajá. La ponemos a cuestas y empezamos ahora sí con el masaje intenso en la cabeza, nos apoyamos de peines, vamos como separando lado por lado, jalando el pelito, eso que te vayan jalando y haciendo piojito, te vamos trabajando toda la parte desde nuca, ya la parte del cuello la trabajamos al principio, pero bueno, también seguimos en esta zona. Aplicamos shampoo y hacemos como abundante espuma en donde ahora sí metemos manos y vamos directamente a la parte de limpieza, ¿ok? Vamos aplicando mascarillas y seguimos trabajando con diferentes utensilios. Estamos en cuero cabelludo. Aplicamos una mascarilla aquí y ahí empieza la parte de todo el shampoo, trabajar ahí todas las zonas de tensión y de verdad es un espectáculo. Dura unos 30 minutos más la parte de la cabeza. O sea, en hora y media, hora 20. Sales reseteado. Claro, claro, claro. Porque trabajamos piernas con la presoterapia, toda la parte de hombros, cara, cabeza. O sea, es un súper regalo que nos deberíamos de dar todos, no sé cada cuándo, cada que podamos, pero también es un regalo que le podemos dar a los seres queridos, ¿no? Y que dices, ¿qué le daré a fulanito? Ay, regálenle esto. No creo que alguien diga, no me gusta. Beneficio doble, le cambias el carácter. Claro. O sea. Y bueno, para el tema, ahorita lo comentábamos en el corte, para el tema del bruxismo, personas que de verdad amanecen muy lastimadas de estar cerrando los dientes, de dormir con las mandíbulas muy apretadas, se les quita. O sea, podemos decir que esto es terapéutico. Si usted padece de este problema, haga la prueba y hay personas que nos han dicho, con una vez, dejé de morder y dejé de la guarda y te cambia hasta el carácter. Es que después de una mala noche duermes fatal. No, no, no. Un otro día. Una migraña, o sea, es que todo esto se va subiendo, ¿no? O sea, el dolor que tienes aquí en la mandíbula se sube hacia la siena, la cabeza, migraña, entonces. Sí, no, no. Pero vale muchísimo la pena. Es algo muy diferente. Y es un apapacho. O sea, tanto por la parte de estrés, física, terapéutico, todo. Y además, psicológicamente, el regalarte algo que te haga sentir también, que yo siempre les digo, busquen qué les gusta. Yo estoy segura que esto les va a gustar. Y lo que te gusta, pues trata de hacerlo lo más seguido que puedas. Exacto, sí. Entonces, dices, pues, sube mi autoestima, sí valgo la pena como para darme un regalo de estos y me siento muchísimo mejor, funciona mejor. Exacto, sí valgo la pena. Sí valgo la pena. ¿Cómo no voy a valer la pena? Bueno, oyenme, nomás, ven, nomás, todo lo que hemos hecho en nuestra vida. No, todos, hombres, mujeres, jóvenes, lo que hemos hecho, el estar en la lucha, en el esfuerzo diario, claro que valemos la pena. ¿En dónde te localizamos? Estoy en Juriquilla, aquí en Querétaro, ahí tenemos el estudio, tenemos diferentes cosas y esto es lo más nuevo que tenemos y de verdad, gracias, adiós, saturadas. Sí, no, me imagino, por supuesto. ¿Teléfono para hacer citas? 442-156-1292. Ok, y en Instagram como eribrows. Perfecto, eri, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Gracias a ti por la invitación. Que tengas un lindo y relajado día y semana. Yo sí, seguro vas a relajar. Seguro que sí, por supuesto, muchísimas gracias. Que la grasa se puede convertir en músculo, Susana Torres, no lo puedo creer, ella es doctora, especialista en medicina del deporte y en nutrición, vamos a ver si es cierto, a ver qué nos dice. Doctora Susana Torres, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Oye, olimpiadas, estás encantada con las olimpiadas, me imagino, que es lo tuyo. Y además, qué motivación para todos, ver personas que llevan cuatro años o más entrenando y llevando una disciplina, enfocándose día a día en mente, en cuerpo, en actitud. Y que el resultado se ve, ¿no? Ves los cuerpos tan trabajados y ya yo quisiera, si se pudiera, pero sí se puede y el tema de hoy es cómo convertir la grasa, ¿se puede convertir la grasa en músculo? Justo por eso, justo por eso, este, puse este tema, ¿no? Yo creo que es uno de los mitos más grandes y comunes que hay por todos lados, ¿no? Este, es que no voy al gimnasio porque se me va a convertir la grasa en músculo. Se va a endurecer. Se va a endurecer y yo casi digo, ojalá pudiera hacer eso, ¿no? Eso no pasa, no existe. Son dos tejidos distintos. La grasa es grasa y tiene una composición muy diferente al músculo, que es un tejido realmente importante. Y por eso quería tratar este tema, ¿no? Ok. Todo el mundo llega al consultorio y me dice, quiero bajar de peso. Y poca importancia le damos a realmente construir músculo. Entonces, la grasa sí, o sea, vale la pena perderla, eliminarla cuando es en exceso. Es un tejido, digamos, muerto, ¿no? Es algo que nos protege un poco de una capita delgada de grasa, nos protege el cuerpo. Sí. Es un colchoncito, digamos, que nos protege. Pero realmente no es un tejido útil. Cuando se acumula en exceso, yo a veces les digo a los pacientes, es como si trajeras, pues dependiendo cuánto peso extra de grasa traigas, como si tu persona de repente en las mañanas agarrara un garrafón de agua y lo trajeras caminando por todos lados, o un costal, o un bebé, ¿no? O un bebé, ¿no? Tres kilos, cuatro, un bebé cargando todo el día, ¿no? Que cuando realmente lo hacemos, dices, ay, ya me cansé, la columna, la espalda, la rodilla. O sea, pero realmente no le damos a veces la importancia que es traer tres, cuatro, cinco, diez, veinte kilos encima. Y eso es un desgaste. Y como lo trae repartidito en todo el cuerpo. Así es, si te vas acostumbrando con el tiempo a verte así, no le damos realmente la importancia y no hacemos conciencia del trabajo extra que está haciendo nuestro cuerpo, el corazón bombeando para esos kilos extra que no le están ayudando de nada. Las rodillas, la columna, todas nuestras articulaciones cargando un peso que no le está sirviendo. Y luego le echamos la culpa a la edad, ¿no? Ya estoy en la edad de la cirugía de rodilla, oye, no hay una edad. O a tal movimiento. Y efectivamente, no es la edad, no es específicamente un movimiento, sino es la carga excesiva que traigo a lo largo de los años. Y por otro lado está como la poca conciencia que tenemos de la importancia de generar músculo. No es nada más perder grasa, porque de todas maneras eso no nos lleva nada así como tal, per se, eso, solo a salud, sino generar músculo y la importancia que esto tiene. El músculo es el tejido de la juventud. El músculo es un tejido que nos da fuerza, nos da energía. Incluso el músculo es quien nos da en mucho una actitud optimista y positiva. Cuando el músculo se activa, genera substancias químicas que van a nuestro cerebro y que nos hacen sentir optimistas, con ganas de hacer las cosas, con energía, con ánimo, con una actitud positiva. Entonces, muchas de las depresiones, ansiedad, en fin, problemas emocionales o estados de ánimo bajos que nos hacen tener como, pues sí, poca energía, pocas ganas de vivir, se pueden solucionar en mucho o mejorar en mucho si yo empiezo a activar mi cuerpo y a generar músculo. El músculo es un tejido activo. Si nosotros pensamos en las características de la juventud, energía, fuerza, ganas de vivir, optimismo, dinamismo, dinamismo, incluso belleza, tono, todo eso lo da el músculo. Entonces, debemos de realmente enfocar niños, desde niños, niños, mucho más adolescentes, que es una edad en la que a veces cambia un poco los niveles energéticos en los que el joven necesita más sueño, sí, pero motivarlos y a realmente hacer una actividad física diaria y empezar a generar músculo. Mucho más en adultos, ¿no? Tengo muchos pacientes adultos, jóvenes, que, pues, mamás de niños chiquitos. ¿Cuarenta? ¿De cuarenta alrededor? Sí, alrededor, y que tienen vidas muy activas entre el trabajo, los hijos, la casa, que dan poca importancia a llevar a una rutina diaria, que no tiene que ser larga, solo eficiente, para generar músculo y hacer actividad física, porque también eso prepara la edad que viene, que es la tercera edad, ¿no? Que es la... La expectativa de vida ha cambiado muchísimo, ha aumentado, pero de nada sirve decir, voy a vivir noventa y cinco años si realmente estoy en una silla de ruedas, con andadera, dependiendo de una u otra persona, que no puedo ni siquiera levantarme de la silla sola, que requiero bastón, en fin, ya mi calidad de vida cambió mucho. ¿Qué me dice? Y te dicen, oye, vas a ser una persona fuerte, que te puedes levantar por ti mismo, sí, tercera edad, pero pues activo, con tu mente al 100%, tu mente conectada aquí y en el ahora, identificas perfecto a tus familiares, sabes bien dónde estás y todo eso. Eso no es solamente algo que se da genéticamente, es algo que se puede trabajar. Entonces, la buena noticia es, no todo es genético, y es que a mi papá le dio diabetes, seguramente yo también. En la familia hay Alzheimer, entonces seguramente, híjole, tenemos esa tendencia. Todos somos gorditos, todos somos de ver, no, no, pues alguien tiene que... Exacto. A todos nos gusta el pan. Pues sí, a todos, pero hay que transformar los hábitos para realmente tener un futuro distinto a esa historia familiar, que no es solamente genética, sino en mucho es hábitos que se han transmitido de una generación a otra. ¿Qué necesito hacer para generar músculo? Muy fácil, comer, comer adecuadamente, no solo cortar calorías, el músculo requiere calorías, el músculo requiere buena nutrición. Entonces, comer verdura y comer proteína en cantidades realmente, buenas porciones, que me nutran y que generen un músculo fuerte, un tejido firme, un tejido que realmente me dé juventud, energía, ánimo, buena actitud mental. Entonces, el músculo necesita nutrientes. No son esas dietas, ¿no?, en las que un juguito en la mañana, una ensalada a mediodía y estoy a dieta, pues un licuado en la noche. No, o sea, dietas en las que haya suficientes nutrientes. Que además, hasta emocionalmente dices que es rico comer, que además comer es un placer, estamos de acuerdo. Así es, así es. Entonces, qué rico estoy comiendo, pero qué sano estoy comiendo también. Así es. Porque eso que te pongan a dieta de licuados está horrible, Susi. Horrible, horrible. Porque tiene proteína, sí, pero no estoy alimentando mi espíritu. Yo necesito sentir que estoy comiendo. No, 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 es impresionante a mí. Mucha gente llega a mi consultorio y me dice, a ver, no puedo creer que esta sea la dieta, pero ¿de verdad con esto voy a bajar de peso? Digo, claro, vas a empezar a perder grasa y lo vas a notar. Claro. Y lo que yo quiero es proteger el músculo. El músculo es un tejido valiosísimo, es oro, es salud. Y además, hacer músculo es mucho más difícil que conservarlo, ¿cierto? Hacer músculo. Pero, a ver, realmente no es difícil si empezamos a generar hábitos sanos. Si tú dedicas un breve, fíjense de verdad, un breve tiempo, pero continuo, o sea, diario, frecuente, constante. Que sea constante, hacer algo de ejercicio. Idealmente, si el programa está diseñado para ti, en el que metemos un poco de fuerza, un poco de ejercicio aeróbico, un poquito de flexibilidad, que también es importante, de manera estratégica, para que en un tiempo corto puedas ir generando resultados, manteniendo el músculo que tienes y generando un poquititito más, un poquititito más. Al paso del mes, ya notas una diferencia. Claro. Y no se diga si lo logras en seis meses o un año. Realmente, tu cuerpo se transforma. Tu actitud mental se transforma. Es lo que te voy a decir, cuerpo y ánimo. Ánimo. Que, pues, saquen una cita, Susi. Sí, claro. Que te hagan, sí, motívense, miren, sí se puede, ya a cualquier edad, porque luego le echamos pretexto a la edad de, no, ya a mi edad ya no se puede hacer músculo. Yo creo que sí se puede y podemos deshacernos de la grasa. No, claro, yo tengo realmente historias de transformación corporal, desde jovencititito, hasta de verdad personas de la tercera edad, que no te crees, la edad que tienen, de la transformación y de verdad rejuvenecimiento. Claro, por supuesto. No con aparatos, sino simplemente con ir llevando poco a poco, estableciendo una rutina de hábitos saludables en el día a día. 442-215-5438. Que hablen, saquen una cita. ¿En dónde estás ubicada? Estoy en la colonia En Sueño, que está cerquititita del Hospital Ángeles, del centro. Del de siempre. Del de siempre. En la lateral del Hospital Ángeles. Pero hablen, 442-215-5438. Susana Torres, muchísimas gracias. Gracias, Ami, gracias a todos. Como siempre te agradecemos. Y vámonos con Cristian Castillo, ya llegó aquí para hablar de espectáculos. Sí. ¿Cómo estás, mi querido? Poniendo atención, justamente. Ah, qué tal Susy cada día, la más guapa. La verdad, hay que aprender a cuidarnos. Sí, claro. Parte de aplicar una dieta es el saber comer en las porciones adecuadas. De verdad, ahí está el secreto. Pero es lo que dices, si quieres hacer músculo, tienes que comer proteína. ¿De dónde inventa que? Así, una rebanadita de carne que se ve. Mira, yo mi nutrióloga, ejemplo. A mí, yo tengo una dieta de, si no me da tiempo de comer, tengo permitido ir a la carnicería a comprar mis 20 pesos de chicharrón. Claro. Y comérmelo en pedacitos. Ay, qué rico. Porque la grasa del chicharrón es una grasa fácil de quemar. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Continuamos con la señora con medio kilo de chicharrón! No, nomás un pedacito. Un pedacito chiquito también. Es como un snack. Claro. Pero en lugar de papas fritas. Y ojo, ¿sabes qué es lo más rico? ¿Qué? Ese chicharróncito, si lo combinamos con una manzanita. ¿Chicharrón con manzana? Claro, después te comes una manzanita o algo así. No, bueno, tú desde que estás en catadores haces unas... Ahí está el contraste salado, dulce, y no sabes que... No me digas. ¡Ay! Sí. Oye, mi querido Cristian, ¿cómo te fue de tu semana? A ver, puñito ganador, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy contenta. Oye, yo... Hacer lunes más contenta que tú. Yo todavía muy feliz porque estamos arrancando la semana. Nos dio algo de resfriado, pero ¿qué crees? Aproveché para dormir, para comer, para volverme a dormir. O sea, te pasaste un fin de semana resfriadito, pero... Ahora sí, descansé, mira. Hasta el loquito me lo agradece. ¿Sabes qué pasa? Que luego exageramos mucho con la chamba. Sí. Y luego a ti te voy a dar unas nalgadas, porque de repente estás aquí, estás allá, pasa cuya... Dijito, ya no te cuestes al primer de abuelo, niño. No me digas esas cosas que es lunes. Dímelo en viernes, Ame, por favor. En lunes no. Hoy sí. Puedes hacer cosas. Oye. Y platícanos. Puedes hacer cosas con información del mundo del espectáculo. Fíjate que ahora sí que la familia de Alesio, evidentemente hubo ahí un tema de que si Lupita Alesio andaba malita. Sí, le da Alesio. Saludos que no sé qué. Vamos a ver lo que dice su hijo joven. ¿Sabes qué? Le cuesta mucho trabajo ya llegar a la Ciudad de México desde que vive en playa. Y la verdad estábamos bien emocionados porque la íbamos a acompañar. Tocaba en la feria de Ecatepec. De hecho, nosotros tocamos el próximo jueves. Y no teníamos show ayer. Y dije, pues vamos a ir. Y quería llevar a mis hijos, a que vieran a la abuela. Y hablando con ella en la mañana, sí la oí. O sea, me dijo, paso dos días en la Ciudad de México y se me inflaman los bronquios. Estaba tosiendo mucho. Entonces ya se regresó a Cancún. Y yo creo que tienen que planear con Bobo, cuando venga a dar shows a México, que a lo mejor venga más pegadito al show. Haga el show, porque si no le afecta mucho la altura, si la traen mucho tiempo antes. Se cuida mucho, la verdad se cuida mucho. Pero está bien, gracias. Pues hay que cuidar a doña Lupita D'Alessio porque... Pero sigue teniendo una voz privilegiada. Digo, aunque no, tampoco es Matusalén, pero... No, no, no. Hay que cuidarla. Es que, ahorita lo comentábamos, la vida te pasa facturas. Exacto. Y a cierta edad te las pasa, te las va guardando. A veces el artista llega al aeropuerto y llega en silla de ruedas y dice, se está muriendo. No. Es también la comodidad de... Ya se cansó. Lleva también la rodilla, ya, 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 ya. No es lo mismo. No es lo mismo los 30 que los 60. Se les preguntó si hay justamente gira con los D'Alessio. Apúntele. Véste. ¡Ay! Entonces, es que la gira de Matute está de aquí a febrero del 2025, esta gira. Sí, señor. O sea, ya está vendido. No tenemos un fin de semana libre. Entonces, sería... Parece que nunca lo van a hacer, como que nadie está de acuerdo. No, pero no se trae... Por los tiempos, ¿sabes? O sea, vaya. Nosotros vamos a terminar esta gira el 6 de febrero en Londres. Entonces, imagínate, vaya. Ahorita nos vamos a Centroamérica. Vamos a hacer todo Estados Unidos, septiembre y octubre. Noviembre y diciembre en México. Y febrero hacemos Madrid, Barcelona, París y Londres. Entonces, ¿cómo podríamos...? Es casi imposible. Cambiamos de tema radicalmente. Digo, a ver, rápidamente, con los Matute. Pues es que a Matute le va bien ya solito. Ya agarraron un ritmo. Ya, ya, ya. Perdón, pero... ¿Dónde se presentan? Lupita tenía atrapado a Matute, como que no creo. Matute tenía atrapado a Lupita D'Alessio, no aguantaría el ritmo. No. Al que igual le funcione es Ernesto D'Alessio. Pero, pues, él también tiene que empezar a trabajar y recuperar el terreno. Perdón, que desde hace 24 años no agarré el ritmo. Pero, bueno. Oiga, hablemos de Gustavo Adolfo Infante. Que, por cierto, felicidades a la producción de Primera Mano. Cumplimos siete años de estar alé. Qué cosa tan bonita. Pero, bueno. Ahí. Se le preguntó si trae algún problema con Juan Osorio. A Juan Osorio no le han gustado los comentarios que se han dicho sobre Aventurera, sobre Irina Baeva. Es lo que dice. Mira, sí. Yo creo que Juan Osorio no se sabe aguantar porque estamos en este negocio todos y finalmente, si quiere que uno hable perfectamente bien de él, pues que contrate a alguien de relaciones públicas. Díganme un nombre, ¿quién? Vicky López, Víctor Hugo Sánchez, ¿quién más? Emilio Morales, ¿quién más? ¿A quién? Guadalupe Contreras. A Lupita Contreras. A quien quiera. Pero los periodistas a eso vamos. A hacer crítica, a hacer crónica y demás. Y si él se enoja, pues lo siento mucho. O sea, él a mí no me paga. Quien me paga es el público. A ver, aquí hay este tema con Juan Osorio. Sí, efectivamente. Juan Osorio creo que se está tomando las cosas muy a personal. Tuvimos invitada en Cataluña de Zamahuicha a Valdés Doria, que ya estaremos presentándoles el programa. Y Juan Osorio dijo, háganme crítica constructiva. Irina Baeba, perdón, está muy guapa, es una súper niña, pero para el papel de aventurera, no era. Ahora, Juan Osorio ya se aferró a eso. Te voy a decir por qué. Porque tienen un contrato. Pero no se preocupe, el contrato se acaba en septiembre. De mí se acuerda que va a haber sorpresas. A ver qué va a pasar. Claro. Hay un contrato que se acaba, afortunadamente. Porque Irina le dijo, no, pues no me voy. Tienes un contrato y ahora me lo cumples. Sí, pero se acaba. Entonces, que se fríe la producción, que se fríe los empresarios, que se fríen. Por eso no están saliendo a hacer gira. Ahí está. Porque además, las presentaciones que tuvieron fueron un poco perrosas, Cristian. Ahora, ¿qué le ha sumado a Aventurera? Bueno, la separación, el morbo. Voy a ir a verla. Voy a ir a Irina, que ya está soltera. Ni te va a pelar, ni te topa. Pero bueno, tú ve la ver. O sea, de todas formas, me vas a tener que apagar un boleto. Pero bueno, en fin. Ahora, también se le preguntó a Gustavo Adolfo sobre el tema con Gabriel Soto. Esto es lo que dice. Exactamente. Es que dijo, no estoy opinando. Lo dijo para adentro. No opino del tema. Dijo, no estoy opinando, entonces ya y muere ya. Pero bueno, aquí la información del espectáculo. Bueno, este próximo domingo vamos a tener programa de catadores, programa de estreno. Para que estén muy al pendiente. Ay, ¿sorpresa? Nos fuimos a Tequisquiapan. Está padrísimo Tequisquiapan. Sí, es muy bonito y creo que han cuidado mucho esa comunicación con el turismo. Sí. Ese tema de ven, visita al artesano, sí, ven, visita el viñedo, ven, comete un quesito. Tequisquiapan desde siempre. Sí. O sea, ha sido uno de los municipios más turísticos del estado de Querétaro. Es sustentable gracias a su turismo, definitivamente. Claro, la verdad es que hay mucho que ver, mucho que hacer. Tiene un clima maravilloso. Tiene, todavía hay hoteles que tienen, no, sí, claro que hay hoteles. Sí, sí, bastante. Pero me tardé, me tardé en conectar. Es que se me olvidó cómo se dice cuando sale el agua, hombre. Con geoters, no, geysers. Más o menos, pero aquí este era más mexicanizado. Más o menos. Ojos de agua. Y luego le digo cómo se llama, si usted sabe cómo se llama, ya sabe. Sí, entonces ya para qué pregunto, ¿verdad? No son geoters, son geysers. Geysers. No, con estos manantiales, hombre, de agua caliente que salían. Pues se tenía nuestro nombre, se me fue el nombre. Según yo son ojos de agua. Sí, también, este, ay, la punta de la lengua me está quemando porque es agua caliente. Que energéticamente, que energéticamente tiene una energía muy buena tener un ojo de agua, ¿eh? Claro, pero la gente iba de la Ciudad de México así, como vamos a Tequisquiapan a las aguas termales. Aguas termales y no sé qué. Y había hoteles donde te metías en esas tinas varios. Como cuando iban a visitar Tlacote por el agua. La verdad es que, ándale, es el agua de Tlacote, que era la misma de todos lados, pero la de Tlacote. Pero es agua de Tlacote, pero bueno, muchas gracias. Cristian Castillo, gracias por el toso de los espectáculos. Yo también te quiero, nos vemos el próximo viernes. Que tengas lindísima semana y te encontramos por lo pronto en... Arroba Castillo Oficial en X, Facebook, TikTok, Instagram. Los quiero mucho, los quiero ver conmigo. Muchísimas gracias, Cristian Castillo. Gracias al equipo hermosísimo que tenemos y que trabajamos incesantemente para llevar este programa hasta ustedes. Gracias por seguirnos mañana. Yo aquí los espero en Punto de 8.30 de la mañana para seguir platicando muy, pero muy en confianza. Que tengan ustedes lindísima semana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en confianza. Hasta pronto. ¡Gracias!